Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo otro programa más de Vida Sindical. El programa que le entrega la posibilidad a todos los trabajadores y trabajadoras desde hace ya tanto tiempo de conocer lo que está aconteciendo en su entidad sindical. Todo aquello que tiene que ver con la parte social, que es lo que nos interesa mostrar y que por estos días pasa por el esparcimiento. Aquellas vacaciones que tienen los gremios. Fíjense qué importante la actividad gremial que es en nuestro país. Fíjense, fundamentalmente en este punto. Porque, no sé si usted sabrá, pero en la mayoría de los lugares en donde el turismo se acerca está una colonia de vacaciones o un hotel de las entidades sindicales. ¿Y sabe qué? Desde hace muchísimo tiempo los gremios trabajan incansablemente para entregar mejores espacios de vacaciones a los integrantes de su entidad sindical, a los afiliados y a su familia. Pero estos hoteles también se nutren de actores que no pertenecen a la entidad sindical. Es decir, que también se suman contingentes de estudiantes durante todo el año, jubilados que van durante todo el año también a buscar esos lugares. Porque lo sabemos, el afiliado tiene vacaciones, a lo sumo, una o dos veces al año. Una vez, normalmente. Por ende, el hotel queda a disposición de la sociedad. Y en esos lugares, donde hace tanto tiempo se emplazaron estos espacios turísticos de vacaciones para los afiliados de los gremios, crecieron las posibilidades de que esa localidad, esa comuna, ese espacio, en el Valle de Punilla, usted lo ve, lo recorre, recorre la Ruta 38, y se va a encontrar a lo largo de ella hoteles y colonias de vacaciones que son de las entidades sindicales. Pero además, que también la parte privada dispuso lo mismo. Entonces crecieron La Falda, Huerta Grande, Carlos Paz, Al Amparo, de estos emprendimientos gremiales. Fíjese lo que hacen los gremios. Esto que muchas veces es una mala palabra, es lo que hace de bien a la sociedad. Todo eso. Y también mostramos la parte de educación, la parte deportiva, y todo eso muchas veces no se ve, lamentablemente. Hay que cuidar la institución, la cuidemos entre todos, para saber que con la misma recibimos beneficios muy amplios. Y no defendemos las cosas, porque sí, no estamos hablando de algo que no podemos mostrar. Seguramente que se muestra. Por eso es que decimos que el trabajo existe, y que es real, y que es solidario, y que todos aportan para el bien común. Esas son las entidades sindicales bien llevadas. Esas son las entidades sindicales que necesitamos y que tienen, recientemente lo hemos dicho, todo el apoyo de la gente que está participando en ellas, cuando nos muestran que lo que hacen. Y por eso es lo que hacemos nosotros, mostrárselo. Pero recuerden que estamos en las redes sociales con esta comunicación, para seguir mostrando, para que ustedes lo conozcan, y para que la sociedad toda sepa, indudablemente, cómo trabajan las entidades sindicales. Ahora en el verano, como decimos, allí estamos, en los lugares de esparcimiento. Recuerden, síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, también en nuestro diario online, VidaSindical.com. Noticia e información que es de su interés, tratada por profesionales que le brindan la posibilidad de que usted se entere lo que está pasando en nuestro territorio argentino con las entidades sindicales o con el movimiento obrero en general. Decíamos que el verano nos acerca a mostrar lugares de esparcimiento y aquellos trabajos que hacen las entidades sindicales con lo que hace a ese lugar de esparcimiento. Por ejemplo, las escuelas de verano. La gente del Sindicato de Empleados Públicos, acá en la Sierra Chica, muy cerquita de nuestra ciudad de Córdoba, en Saldán, tiene un lugar hermosísimo, con piletas de natación, con espacios verdes, con campos de deporte, para que lo disfruten absolutamente todos. Pero en el verano, en horarios especiales, durante todos los días, la escuela de verano, que comanda magníficamente el secretario de Deporte, Luis Romero, hace un trabajo realmente espectacular. ¿Sabe lo que es llevarle a los niños de acá de la ciudad de Córdoba, pasarlos a buscar por su casa con los combis y llevarlo a Saldán y luego traérselo a su casa? Ese trabajo lo realiza la gente del Sindicato de Empleados Públicos, con su departamento, su Secretaría de Deporte. Así, por supuesto, nos comenta Luis Romero, que también estaba acompañado por el adjunto de esta entidad, el señor Castro, Jorge Castro, y estaba Marcelo Carrera, integrante de la Comisión Deporte, con quienes hablamos y también con los niños, que nos dieron a conocer lo que ellos sentían al estar participando de esta escuela de verano. Sí, efectivamente, Alberto, nosotros hace 21 años que hacemos lo mismo con esta escuela de verano, con recorrido puerta a puerta por todos los barrios de Córdoba, ¿no es cierto? O sea que es importantísimo para los papás, los abuelos, las mamás, que tienen la plena seguridad de que los niños salen de su casa y los dejamos en su casa. Hemos incluido también atletismo, judo, como ustedes han visto en las imágenes que han filmado, ¿no es cierto? Es para incentivar a los niños, más que nada, a hacer deporte y para que salgan de las cosas malas. ¿Cuáles son los horarios que tienen, me decían? Esto es de 9 a 13 horas de lunes a viernes y cada cierre de ciclo se hace un campamento. El Sindicato de Empleados Públicos apuesta mucho, ¿no es cierto?, a estas actividades sociales, ¿no es cierto?, y más que nada a los niños. Quería agradecerle, ¿no es cierto?, a todos los papás, las mamás, los abuelos que confían en nuestra organización sindical, ¿no es cierto?, porque no, digamos, nos dan la participación, nos prestan a los niños por unas horas para que se los cuidemos y los hagamos felices como pasa aquí en la Escuela de Verano del Sindicato de Empleados Públicos. Indudablemente que si siguen viniendo porque los cuidan muy bien. Seguramente que sí. Gracias, Norberto. Indudablemente, vos sabés que alguien decía que la única verdad es la realidad y esta es la realidad del Sindicato de Empleados Públicos también. Es decir, un gremio que no pelea únicamente por los trabajadores, los derechos de los trabajadores, el salario de los trabajadores, sino que también se ocupa de la familia del trabajador. Y esta área social, que está muy bien llevada por los compañeros de deportes, hace que todos los años tengamos esta alegría. Como bien dijo aquí el compañero secretario de Deportes, la familia confía en su gremio y deposita a los niños en manos de los profesores, en manos de los directivos, para que pasen estos momentos felices. Y ver una sonrisa en la cara de un niño, bueno, uno se refleja en eso. Deben haber venido muchos niños que hoy ya son mayores acá, ¿no? Mira, yo casualmente estaba pensando hace un rato, caminando, mi hija que hoy tiene 20 años y que es empleada pública, terminó acá, empezó y terminó en la escuela de verano con este compañero, con Luisito Romero. Hace ratito estaba recordando eso, cuando veía chicos. La verdad que sí, yo creo que tanto Romerito como secretario de Deportes y toda su gente que colabora y participa con él, en especial el esfuerzo permanente que ponen los profesores, los que están dedicados exclusivamente al tema de los niños, permanentemente, es decir, tiene un significativo y una valorización de lo que están haciendo y nosotros realmente estamos satisfechos por lo que vienen haciendo, porque lo hacen todos los años, son los mismos profesores, los niños ya lo conocen y a su vez, también da un margen de confianza, como bien lo hacían recién los compañeros, a nuestros compañeros afiliados, a los padres, a la mamá, a los abuelos, la confianza donde que sus niños vienen acá, están bien cuidados. Además, todo el predio está asegurado, sí o sí, nosotros somos muy cuidadosos en ese aspecto de que esté todo con un seguro para que nadie, no pase nada, y gracias a Dios, pero si por algo pasa, están todos asegurados, es una necesidad que se tiene que hacer y tener ese cuidado. Y aparte de eso, como recién decía el compañero Carrera, también, así como pasó su hija, también pasó mi hijo por acá, nosotros pensamos en una situación bastante problemática en su momento con el gremio, porque no teníamos todo lo que tenemos ahora, sin embargo, el esfuerzo que ha venido haciendo a través de la figura de nuestro compañero secretario general, el compañero Pepe, hemos ido creciendo en forma conjunta con todo el esfuerzo que cada uno de los secretarios pone en su granito de arena dentro de la organización sindical para el crecimiento de esta organización que realmente es representativa. Gracias por estar, gracias por lo que hacen, felicitaciones mil veces, lo digo, y recalco el trabajo que ustedes realizan, porque a veces el presupuesto no da y sin embargo ustedes siguen haciéndolo. Gracias por ello. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias, Norberga. Simón, ¿cómo lo estás pasando acá en la Escuela de Verde? Bien, bien. Contame un poco, ¿qué haces, qué es lo que hacen? Vamos a la pileta honda y también vamos a la pileta baja. ¿Y cómo lo pasan, lindos? Sí. Bueno, me alegro. ¿Vos cómo te llamas? Mati. ¿Y cómo lo estás pasando acá en la Escuela de Verde? Bien. ¿Te gusta lo que haces? Sí. ¿Has hecho amiguitos ya? Todo. ¿Sí? Bueno. Y vos decime, contame un poco, ¿cómo lo están pasando? Bien, con todo, jugando, metiendo en la pileta, divirtiéndose. Ajá. ¿Y les gusta esto que hacen acá en el sindical? Sí, me encanta, sí, me encanta. ¿Has hecho amigos ya? Sí, todos somos amigos ya. Cuando comemos la merienda, jugamos, juntamos caracoles. Y hicimos una casita de caracoles. Contame un poco, ¿por qué te gusta? Porque podés hacer muchas cosas y aparte podés estar en la pileta. ¿Para qué rindelabas? Me encanta porque aprendemos distintos tipos de natación. Tenemos comida, tenemos para nadar un tiempo, lo como queramos y tenemos para jugar. Es muy divertido. Quise de la pileta onda y quería ir la parte más onda, pero no quise porque pensaba que iba más onda. Y yo tenía un caracol que nació y los otros no salieron de la casa. Hoy es el segundo año que vengo y me estoy divirtiendo mucho en esta semana. Hoy cantamos una canción. Bueno, me encanta acá, me gustan las piletas, me gusta el juego, pero nunca lo pude jugar, casi ya. Y nunca pude jugar con el metegol. Lo que me gusta de la escuela de verano es la pileta y ahora me cambiaron de grupo y ahora estoy en la pileta onda y antes estaba en la pileta baja. Me están enseñando a nadar en la parte onda para que yo aprenda a nadar y no me hunda. Lo enseño en los juegos y vamos a dar una casa en hoy. Tenemos pileta de enseñamiento y pileta libre y jugamos en la pileta libre. A mí me encanta mucho la pileta libre porque puedes hacer lo que quieras. Me gusta mucho acá la escuela de verano. Hacemos deporte, nos metemos en la piel y no enseñan a nada. Hay trucos para poder nadar. A mí me gusta mucho la escuela de verano porque la enseñanza nos hace divertir y es muy divertido jugar. Muy bien porque me gusta mucho estar acá. El año pasado yo venía acá y me encantó. Muy bien, la verdad es que es un lindo lugar donde tenés pileta, tenés un montón de cosas para hacer y la verdad es que los maestros y las maestras te tratan de bien. Y ahí viene, la lechuga. La lechuga. Este es el rato de salada que está de moda y así te gusta. Este es el rato de salada que está de moda y así te gusta. Este es el rato de salada que está de moda y así te gusta. Ahí viene, el tomate, el tomate. Este es el rato de salada que está de moda y así te gusta. Quiero mandarle saludos a mi mamá María Emilia. Quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y a mi familia. Les quiero mandar a mi familia un beso y un abrazo. Y sí, lo estoy mirando a ustedes. Ustedes vieron la nota y también vieron lo que acontece en ese lugar. Pero le pedimos disculpas al secretario adjunto de la entidad. Indudablemente usted sabe que es Sergio Castro, un amigo. Pero le cambié el nombre. Bueno, disculpame, Sergita. Allí estamos compartiendo con ellas y viendo absolutamente todo lo que trabajan. Por eso nos complace estar entregando este material para que todos ustedes lo disfruten. Para que sepan lo que trabajan las entidades sindicales. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vidas Sindicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!